La empresa Transpacífico asumirá las indemnizaciones respectivas luego de la tragedia que cobró la vida de siete personas y dejó heridas a otras tres en el Cauca. Todos los detalles en nuestra Alianza Informativa Tubarco, 90 Minutos. Hola, soy Yalena Jacome nuevamente con ustedes desde Neiva. Iniciamos con tu noticia, es triste. Tenemos que registrar la muerte del niño David Sebastián Narváez, un niño que su familia había reportado como secuestrado. Finalmente lo encontraron muerto. Cerca de la frontera de Ecuador, las autoridades investigan el caso. En tu región le seguimos la pista al accidente aéreo ocurrido en Popayán. La empresa que operaba la avioneta anunció que indemnizará a las familias. También indemnizará a la familia de Carlos Astaiza, el dueño de la casa en donde cayó la avioneta. Gracias a mi trabajo, pude hacer un préstamo en el banco e inclusive todavía lo estoy pagando. Estoy pagando el préstamo en el banco que yo hice para mi casa. En tu opinión, nos fuimos hasta el barrio del Peñón, en donde se va a cobrar el parqueo en zona pública. Con un celular y una tiquetera empezaron a cobrarles a los carros y a las motos. Así funcionará a partir de ahora. Acá es un teléfono y una impresora totalmente inalámbrica y de forma operativa por manera de Bluetooth. Se le da ingreso a los vehículos, normal por acá, por un sistema de teclado muy normal y sale por la impresora. ¿Qué opinan nuestros seguidores sobre esta medida? Quiero mostrarles algunos comentarios. Y miren el festín que se dio René Guita comiendo cuy en Cumbal, Nariño. Visitó el departamento, se puso una ruana y degustó así el plato autóctono de la región. Como dice mi mamá, a donde fueres, haz lo que vieres. Recuerden que nos encuentran en Google como Tu Barco y en todas nuestras plataformas digitales.